Esto es muy reseñable porque una de las polémicas que han envuelto al yunque es la forma en la que a través de la cual esta secta enfrenta a las familias y a hijos con padres, a maridos con mujeres y cómo en muchas ocasiones los miembros del yunque tienen que enfrentarse a su familia por el propio dictado de la secta. Efectivamente, además es curioso cómo se camufla porque tú ya lo has dicho antes hablando de organización del bien común, organización del bien común es otra de las tapaderas ya que este nombre es un nombre que el yunque intenta popularizar, llevan años intentando decir no, nosotros nos llamamos la organización del bien común. Nosotros buscamos el bien, no somos ninguna secta. Y efectivamente para calmar a los obispos tras el informe del transparente de la catedral de Toledo se legalizaron en una asociación de decir mira el yunque va a dejar de estar en las sombras va a dejar de ser una secta aquí en España y va a formarse una asociación con esos valores y que va a actuar. Y formaron la asociación de organización del bien común que de hecho la suscribió Urzelay, Arsuaga, lo que hicieron fue engañar a los obispos porque luego esa organización no tuvo ningún tipo de actividad. Esa organización no se puede contar nada de ella más que fue un engaño para la cúpula eclesiástica y luego nadie sabe qué actividad ha tenido. Sí, digamos que el yunque siguió operando en las sombras y en la clandestinidad, pero tenían la excusa, ¿no? Pero no, mira, aquí tenemos esta asociación que es lo que somos nosotros realmente, ¿no? Efectivamente. Luego, otra organización que esta tuvo cierto éxito, sobre todo en los coletazos de la época Zapatero y Rajoy, fue Derecho a Vivir. Esta organización se centra exclusivamente en lo que es luchar contra el aborto y, pues eso, el objetivo es el aborto cero. Ese es su objetivo, ¿no? Y digamos que este es su caballo de batalla. Consiguió algunas manifestaciones grandes en alianza con el PP, luego ha conseguido algunas manifestaciones muy lamentables, pero Asteroid son unos maestros de publicidad. Tú ves las fotos que ellos suben y parece que hayan sido 500 o 10.000 o 20.000. Luego ves las fotos en amplitud y te ves que ese montón de gentes que ellos han puesto todos de repente, las 50 personas que eran al principio, entonces eso parecía. Luego muchos niños, muchos globos, ¿no? Y realmente eran manifestaciones muy minoritarias. Porque quien fue presidenta de Derecho a Vivir es Gador Joya, que a mucha gente no le sonará, pero actualmente es diputada en la Asamblea de Madrid por Vox, en el que hay dos miembros del Juncker reconocidos en la lista autonómica, si no más. Y nada, esta es una mujer que es una especialista en pediatría que cogía a las mujeres antes de las clínicas abortistas y les enseñaba cómo estaba su feto, etc. Y parece que Derecho a Vivir también estuvo detrás de actividades que se hicieron junto con una organización de Vox, que es Decañas por España, que también montó manifestaciones en clínicas antiabortistas, etc. Llegaron a tener una gran infiltración entre la juventud. Sí, efectivamente. Sí, era como funcionaba como una especie de organización juvenil de Vox, que además lo llevó uno de los directores y creadores del medio España es Voz, que es un medio que se supone que no se afina a Vox, pero tiene los mismos colores. Bueno, al final es un medio de Vox, al fin y al cabo, orientado a captar a la juventud. Efectivamente. Y bueno, Derecho a Vivir la Lata es que sí que consiguió ciertas cosas. Y bueno, Gador Joya, desde luego, la premiaron con un puesto de diputada. Y además salió varias veces en televisión defendiendo el tema del aborto. De ella es la famosa frase que si tuviese un hijo homosexual o un sobrenomosexual preferiría que no tuviera hijos para que no adoptase ni nada. Sí, de hecho es una activista anti-LGTB y antiabortista ultraconservadora que tiene bastante presencia en según qué foros y en según qué áreas. Es prácticamente invitada a todos los congresos que se hacen a favor de los Pro Vida y de todo este ambiente. Y está, como tú muy bien has dicho, Juanfran, íntimamente ligada tanto a Vox como a Asteroir y presuntamente, por lo tanto, con el Yunque. Así es. Luego hay más organizaciones que nos podríamos tirar una hora más hablando de organizaciones realmente irrelevantes en muchos casos y muy pequeñitas, pero que les han servido para extender su mensaje y sobre todo para crear cultura. Esto es lo que hemos hablado alguna vez de por qué habían tantas pequeñas organizaciones de extrema derecha y tantos medios muy pequeñitos, cada uno con mil seguidores, mil quinientos, dos mil. Pues al final crean un mensaje que se repite en distintas capas y crean una cultura nueva, una contracultura y consiguen infiltrarse. Algunas organizaciones más de estas, por ejemplo, podemos hablar de Más Libres, que fueron una organización de corte un poco internacional para luchar por los derechos de los cristianos en África, de lo más famoso que hicieron fue la defensa de Asia Bibi, pero tampoco tiene más recorrido. O, por ejemplo, la organización Enraizados, que es una organización cristiana, bueno, por los valores católicos y tal, pero muchas de estas la verdad es que al no tener gran éxito fueron pues un poco dejadas de lado, ¿no?, por el Yunque y Acteo Iro. Y bueno, yo creo que de organizaciones tampoco cabría la pena hablar mucho más, porque el listado es prácticamente infinito. Sí, para el que le interese, un informe que sacó este año la Fundación Rosa Luxemburgo hace un estudio muy interesante de todas las organizaciones presuntamente o demostradas ligadas tanto a Acteo Iro como al Yunque, y además no solo en España, sino a nivel internacional, y bueno, ahí se puede ver un poco pues todas las personas, porque claro, es una red, como muy bien has dicho, Juanfran, muy extensa, y bueno, hemos mencionado yo creo que las más importantes, ¿no?, para que la audiencia sepa un poco el panorama que hay detrás de el ultraconservadurismo y la ultraderecha en España, y que además, ahora veremos, ¿no?, que han estado muy ligadas a Vox y muy financiadas por, como he comentado antes, por poderosas personas de España, tanto a nivel económico como a nivel político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!